hola amigos que tal como están muy buenas noches bienvenidos a este vídeo el día de hoy bueno quería compartir con ustedes este vídeo que es de carácter educativo con respecto al uso de páginas web con el protocolo https si ustedes se han dado cuenta ya las páginas tipo hotmail facebook no usan el protocolo https https facebook https youtube https youtube twitter hotmail entonces usan https porque porque el protocolo https ofrece seguridad para los usuarios ya que si estaríamos usando nosotros bueno si estas páginas usarán el protocolo http es un protocolo de petición no de es un protocolo entre usuario y servidor con el protocolo anterior con el http es fácil obtener el usuario y password usando analizadores de tráfico ya sea como el que tengo acá en el wager entonces por tal motivo es mejor usar no para páginas en las cuales hay digamos de información del usuario ya sea su correo y obviamente el usuario y password no y son bastantes que tienen bastante tráfico de usuarios no que bastante bastante personas se conectan si queremos nosotros que nuestros usuarios estén contentos y no tengan problemas luego de que le hackearon su usuario password tenemos que usar ese protocolo https entonces en este vídeo les voy a mostrar cómo es de que si ustedes entran en un sitio http alguien que está conectado a su red obviamente puede obtener el usuario y el contraseña entonces página como película javier latino puntocom no usa protocolo http sino http perdón no usa protocolo https sino http y como nos damos cuenta porque el mismo navegador ya sea google chrome fireworks y entre otros nos pone un pequeño una pequeña alerta acá que dice sitio no seguro los sitios no seguros son los http que se pueden o mejor dicho que podemos obtener el usuario la contraseña entonces yo ya abrí mi analizador de tráfico el guardia seleccionó mi tarjeta con la cual veo que tengo el tráfico y con la cual estoy conectada obviamente a la red y voy a empezar a capturar todos los paquetes que circulan en esta red entonces aquí en el guardia nos sale los distintos protocolos que están circulando en nuestra red protocolos arp tcp udp sdp y cmp entre otros entonces yo lo que voy a hacer ahora es lo guiar me en esta página voy a poner mi usuario mayor y la contraseña que era películas películas y le voy a dar en ingresar listo ya me logue en la página como pueden ver ya tengo y estoy ingresado mi panel todo eso y ahora me voy a dirigir al warchar y obviamente el warchar ya capturó ese paquete el cual mostraba el cual contiene el usuario y el password pero entonces en todos estos paquetes ustedes se van a preguntar y como yo sé cuál es el paquete que tiene el usuario y password pues eso es muy fácil lo único que tienen que ese es en la parte superior vamos a tener un filtro la manera más fácil de llegar es colocando lo siguiente y bueno antes se ponía http y acá les salía a ustedes el protocolo http entonces ya hemos delimitado un poco más los paquetes y obviamente el usuario y password va a estar contenido dentro de uno de los paquetes del protocolo http pero todavía hay bastantes entonces si no si no queremos estar buscando paquete por paquete lo único que tenemos que hacer acá en el filtro es colocar lo siguiente vamos a poner url encoder form y le vamos a dar en enter y automáticamente nos va a salir el de acá obviamente estamos trabajando en protocolo http y nos sale este paquete que dice post slash process punto php y entre paréntesis dice application slash x x guión triple doble guión for guión url encoder entonces seleccionamos este paquete vamos acá a la parte de abajo y seleccionamos el último que dice html form url encoder este vamos a abrirlo y automáticamente dentro de éste está el usuario user mayor paz películas entonces así de fácil es obtener el usuario y contraseña en en una web que no usa obviamente el protocolo https de igual manera bueno voy a cerrar esto voy a ingresar a mi router el router bueno ya sea 192.168.1.0.1.1 o en mi caso es un router cisco de pc 39 28 cc que la puerta enlace o el gateway es el 722.168.0.1 esto obviamente no usa htps y también es bastante fácil poder ya ahorita voy cierra fátima fátima cierra bueno voy a seguir que sea como parte de blooper entonces que me quedé ya dentro de bueno momento que estamos ingresando nosotros a lo que es nuestro nuestro router como lo dije como no estamos navegando en https obviamente el usuario y password va a circular por el protocolo http por nuestra red entonces yo voy a iniciar nuevamente el war chart voy a seleccionar mi tarjeta de red inalámbrica voy a empezar a capturar los paquetes y voy a poner mi usuario y usuario y el password es dos mil catorce claro ponerlo dos mil catorce claro voy a lo guiarme login bueno me equivoqué bueno ya estaba guardado igual bueno ya estoy dentro de mi router entonces voy a ir a el war chart voy a bueno y voy a darle ya lo más esto voy a poner en el filtro lo que les dije url encoded form enter y ya está acá me salen dos puesto que uno es del creo que es del a no me salen dos urls en core for porque porque acuérdense que el primero lo puse mal puse usuario bueno si era el usuario y la contasaña 2014 claro pero con r mayúscula obviamente esa no era la contraseña pero cuando ustedes le dan en login están digamos le enviando el usuario y contraseña hacia el servidor y éste nos ha dado la respuesta pero como estamos en dentro de la red el war chart obviamente que tiene que capturar esos paquetes y por eso nos muestra acá es una vez que yo ya puse la contraseña correcta bueno ya lo voy a lo muestra carna usuario 2 usuario y la clave 2014 claro entonces de esa manera es de que con este que si ustedes supongamos estas están en un cafetín están en un campus universitario o están en cualquier sitio que ofrezca wifi gratis y por algún motivo ustedes tienen que entrar a una página que no tiene protocolo https fácilmente alguien puede estar capturando los datos y obtener su usuario y password no e y eso bueno entonces esto más que todo ha sido un video educativo para recargarles de que es muy importante navegar en sitios https hasta aquí el video espero que les haya servido y nos estaríamos encontrando en el siguiente video nos vemos chau